En este nuevo vídeo veremos una lista de los 10 países con menor PIB del mundo. 1. Tokelau. El PIB de este país asciende a 1.500 millones de dólares. 2. Niue. El PIB de este país asciende a 10 millones de dólares. 3. Tuvalu. El PIB de este país asciende a 42 millones de dólares. 4. Wallis y Fortuna. El PIB de este país asciende a 60 millones de dólares. 5. Nauru. El PIB de este país asciende a 160 millones de dólares. 6. Montserrat. El PIB de este país asciende a 167.400 millones de dólares. 7. Anguila. El PIB de este país asciende a 175.400 millones de dólares. 8. Islas Marshall. El PIB de este país asciende a 196 millones de dólares. 9. Islas Malvinas. El PIB de este país asciende a 206.400 millones de dólares. 10. Kiribati. El PIB de este país asciende a 227.000 millones de dólares. 10. Kiribati. El PIB de este país asciende a 167.000 millones de dólares. 11. Kiribati. El PIB de este país asciende a 167.000 millones de dólares. 12. Kiribati. El PIB de este país asciende a 167.000 millones de dólares.